Hay como dos grandes aspectos del Evangelio, dos partes del Evangelio que pudiéramos abordar y por supuesto están muy bien, muy relacionadas. La primera parte, ante un acontecimiento de Jesús, ante un hecho, ante el mismo hecho, hay dos posturas distintas. Ante la obra, ante el obrar de Jesús, hay dos posturas distintas. Dice el texto que Jesús echó un demonio mudo y el mudo habló. Y entonces, y ante ese hecho, viene primero la postura de la gente y segundo, la postura de los fariseos. ¿Qué dice la gente? Dice, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Es decir, la gente se admira. El acontecimiento les impactó. Y entonces dice, nunca en Israel hemos visto una cosa así. Y viene entonces la postura de los fariseos. El mismo acontecimiento. Y dice, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. El mismo acontecimiento, dos posturas distintas frente a. La gente se admira por lo que ha hecho Jesús. Y los fariseos dicen, ah, es que su obrar depende del mal. Su obrar depende del mal. Una preguntica, por supuesto, no me responda. ¿Y quién se preguntó por Jesús? No me contesten. Parece que nadie se pregunta por Jesús. Nadie se pregunta por la obra de Jesús y por lo que hace Jesús. Vuelvo y les leo el pasaje. Dice así. En aquel tiempo presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y del mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Un chocito de trajeros. Y segundo. En cambio los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Un chocito también de trajeros. Más o menos. Bien. Un acontecimiento. Dos posturas distintas. Segundo aspecto de este primer gran aspecto. Y ustedes y yo, ¿de qué nos preguntaríamos? ¿Qué preguntaríamos? ¿Qué afirmaríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué comentaríamos? Es decir, ¿cuál sería nuestra postura? ¿Cuál sería nuestra postura? Yo creo que hay algo bien importante aquí que debería uno resaltar. Y es preguntarse por la persona de Jesús. Preguntarse por el obrar de Jesús. Muy importante, por supuesto. Pero preguntarse más bien por aquel que está orando. Preguntarnos por la persona de Jesús. Yo creo que ahí debería, por ahí debería estar nuestro comentario. Por ahí debería ir nuestra reflexión. Los unos se admiran por lo que hace Jesús. Los otros dicen, es que este obra por el poder de quién? Del jefe de los demonios. Y yo uno, ¿qué comentaría? Ante la obra de Jesús, uno, ¿qué diría? Hago un paréntesis aquí. Y porque esto es importante. Porque, pues que por supuesto que este otro evangelio, el evangelio de Marcos. Marcos va a jugar con esas preguntas. La gente se admira por lo que hace Jesús. Pero los discípulos se van a preguntar sobre la persona de Jesús. Y en el capítulo octavo Jesús va a preguntar. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Es decir, y por supuesto también el evangelio de Mateo me lo va a preguntar. Él me lo va a preguntar en el capítulo 16, lo veremos. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? El problema no es el obrar. El problema es la persona que está orando. Porque el obrar es pasajero. En otras palabras, uno muchas veces sigue al Señor por los milagros. Por lo que Él obra. Y uno no debería seguir a Jesús por lo que Él obra. Por los milagritos. Uno debería seguir a Jesús por lo que es Jesús. Porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él es la palabra de Chacán. Porque Él es el que nos da la salvación. No únicamente por el milagro. Yo no busco a Jesús únicamente porque me dé esto, me dé aquello. Que el milagrito, que me cambie esto, que me dé el baloto, cositas así. No. Yo sigo a Jesús. Es por lo que es Jesús. Pero bien. Entonces este es el primer gran aspecto. ¿Cuál es la postura del ser humano frente a la persona de Jesús? ¿Cuál es la postura? Es decir, un acontecimiento debería llevarnos a nosotros a preguntarnos por la persona de Jesús. El acontecimiento es un pretexto. Es decir, es antes de qué, de eso, de preguntarnos por la persona de Jesús. Preguntarnos por la persona de Jesús. Bien. Y el segundo gran aspecto. Y es como el contraste. ¿Y cuál es el contraste? Frente a la realidad del ser humano. ¿Cuál es la postura de Jesús? Entonces la primera es la. Frente a lograr de Jesús, frente a la persona de Jesús, ¿cuál es la postura del ser humano? ¿A qué es distinto? Pues es parecido. Frente a la realidad del ser humano, ¿cuál es la postura de Jesús? ¿Cuál es? Y entonces dice el texto que Jesús caminaba por las aldeas y por las ciudades y bueno, por todo lado. Y Jesús se encuentra con la realidad del ser humano. Y con la realidad es límite eso. No hay cosa que a veces más, más afecte, no hay cosa que más toque las fibras más profundas del ser humano, que es la enfermedad. La enfermedad a nosotros nos hace humanos, profundamente humanos. Ahí es cuando uno dice, oiga, es que soy profundamente humano. No, la realidad de la enfermedad toca las fibras. Y no solo toca las fibras de la persona que lo padece, sino que todos los que lo rodean. Porque afecta. Y uno podría preguntarse, oye, ¿cuál es la postura de Jesús frente a eso? ¿Cuál es la postura del ser humano frente a eso? Ni digamos cuál es la postura del gobierno. Porque yo creo que ni le interesa lo que le padece el ser humano. O si no, miren las EPS. Miren la salud ahí. Y entonces uno se encuentra un texto muy lindo. La postura de Jesús son dos cosas. Uno, vean lo que dice. Al ver a la gente, se compadecía de ellas. ¿Y por qué? Mire, porque estaban extenuadas y abandonadas. Como ovejas que no tienen pastor. Ante la realidad. Bueno, porque la realidad de la enfermedad. De lo que dice es que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando sus enceites de gogas. Anunciando el Evangelio del Reino. Curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Se encuentra con esa realidad. ¿Y cuál es la postura de Jesús? Mire, primera postura de Jesús. Jesús siente compasión del ser humano. Es decir, en él acontece, en él sucede el dolor del ser humano. En él acontece el padecer del ser humano. En él acontece. Es decir, Jesús no se imagina la realidad del ser humano. Él lo queda al margen. Ah, si allá está la realidad del ser humano, aquí estoy yo. No. A él le acontece en su corazón. Le sucede en su corazón. ¿Qué? El dolor del otro ser humano. Eso significa compadecerse. Compadecer no es sentir lástima. No. Es que las entrañas o el corazón se le arrugue al ser humano. ¿Frente a qué? Frente a esa realidad. Mire la postura de Jesús. Recordemos la postura en el primer aspecto, decíamos. Frente a un acontecimiento, ¿cuál es la postura de la gente? ¿Cuál es la postura de los fariseos? Y en este segundo gran aspecto, vemos la realidad del ser humano. ¿Cuál es la postura de Dios? Y lo primero que nos dice el texto, mire la postura de Dios, es sentir en las entrañas el padecer del ser humano. El padecer del ser humano. Y ante eso, ¿qué hace? Pues, por supuesto, transforma la realidad. Pero al mismo tiempo dice, pidan obreros para la mesa. Es decir, ¿cómo enganchamos más gente a qué? A esto. ¿Cómo cada uno de nosotros, por supuesto que hemos sido llamados por el Señor, nos enganchamos para esto? Para una transformación de la realidad. Jesús recorría sus sinagogas enseñando el Evangelio y curando. No es sólo de palabra, sino también de que, de obra, que hace que llegue el reino de los cielos a este ser humano y su realidad se vea, ¿qué? Es transformada por el ser humano, transformada por el ser humano, transformada por el Señor. Y uno va a admirar el contraste de los primeros piscos, totalmente distintos. Mientras los unos se admiran o los otros critican, el buen Jesús se compadece y transforma. Ahora, si en el primer aspecto yo les decía, ¿y cuál podría ser nuestra pregunta? ¿Cuáles podrían ser nuestras afirmaciones? ¿Hacia dónde se dirigen nuestras afirmaciones? ¿Hacia la persona de Jesús o hacia su obra? En ese segundo aspecto uno diría, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué haría? ¿Y yo qué haría? Eso es lo que hizo Jesús. ¿Y yo qué haría? ¿Cuál sería mi postura frente a la realidad del ser humano? Si la postura de Jesús fue esta, ¿cuál sería mi postura hoy? ¿Cuál sería? Pensemos, ustedes y yo y cada oyente en la emisora. Pensemos. Si lo primero era, ¿cuál es mi postura frente a Jesús? También hoy la segunda sería, ¿y cuál es mi postura frente a la realidad de este ser humano? Pues que el Señor nos ayude, a ustedes y a mí, a preguntarnos correctamente sobre la persona de Jesús y a dar una respuesta frente a esta realidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ante nuestra realidad, Señor Jesús, te has compadecido. Te compadeces y nos transformas. Y en este momento nos estás transformando. Nos estás sanando, nos estás liberando. Señor Jesús, queremos también que la fuerza de tu amor nos cambie el corazón. Que nuestro corazón sea tu corazón. Que tu corazón sea nuestro corazón. Ayúdanos a ser solidarios y fraternos. Ayúdanos a llevar de palabra y de obra tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder demostrar que somos tus discípulos de palabra y de obra. quita el egoísmo dentro de nuestro corazón. La indiferencia. Y ayúdanos a ser misericordiosos como tú lo eres.